El diputado Erwin Bazán denuncia que el concejal Miguel Fernández, hijo del alcalde cruceño Johnny Fernández, tendría una presunta vinculación al narcotraficante Rudy Sandoval Suárez con mandamiento de aprehensión desde el 2011. Sin embargo, se encuentra libre y paseándose y tomándose fotos con el concejal de Santa Cruz, Miguel Fernández. Hasta hace unos días, alcalde interino de Santa Cruz, hijo de Johnny Fernández. Aquí está una foto muy clara que muestra una relación, un vínculo de confianza, de amistad. Existen una serie de interrogantes que el concejal Fernández debe aclarar con respecto a la relación de amistad y si esta persona trabaja o tiene vínculos comerciales con el municipio de Santa Cruz. Estamos presentando la denuncia correspondiente en horas de la tarde ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz con copia al Fiscal General del Estado para que investigue este caso.